En esos desplazados vienen muchos niños que llegan al comedor infantil, pero no les es posible adquirir su almuerzo, porque allí solo se lo dan a los que están estudiando. Entonces los niños se sientan en el andien a llorar. En eso estaba la señora Guillermina y yo. Los miramos y dijimos, ¿por qué no hacemos algo por esos niños? Decidimos hacer una sopa. Iniciamos la sopa con utensilios prestados, ollas prestadas, el mercado fiado, y así sucesivamente. Después pasamos un proyecto a compartir y él nos apoya el programa y ya no se llama programa de sopa, sino olla comunitaria. En este momento se logra bajar el costo de la sopa. Se hace de lunes a sábado y el costo del plato es de 500 pesos. También estamos tratando de implementar a un comedor popular. Se venden de 45 a 50 sopas diarias. El programa de ahorro infantil y juvenil nació en agosto del 97 ante la necesidad de adquirir los cuadernos para nuestros hijos, que siempre querían comprarlos de actualidad, pero nuestro presupuesto no alcanzaba. Surge entonces la idea de que el niño ahorrará a partir de 200 pesos para poder comprar los cuadernos que deseaba al iniciar el año escolar. La primera cuenta se inició con 1.600 pesos ahorrados de 200 en 200. En 1999, con el apoyo del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, nació el Fondo de Ahorro y Crédito Infantil y Juvenil. Bueno, la función del Fondo de Crédito de Ahorro Estudiantil es para nosotros los jóvenes estudiantes que queramos tener una meta y un objetivo para los beneficiar de estudios universitarios. Este programa se inició con 49 ahorradores y hoy en día hay 123 ahorradores y 14 beneficiarios universitarios que se han beneficiado con eso. En febrero del 2000, apoyado por el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, hicimos realidad el programa del almacén estudiantil. El almacén estudiantil y la miscelánea se conformaron para beneficio de las socias. En el almacén estudiantil se encuentran todo lo relacionado con útiles escolares, uniformes, zapatos deportivos y negros. La asocia abona el 30% del valor y el resto lo paga en dos o tres cuotas. Tenemos beneficio porque aquí compramos de crédito lo que en otras partes nos tocaría comprar de contado. De igual manera, en mayo del 2000, se presentó la oportunidad de hacer realidad uno de nuestros sueños más anhelados. de adquirir el lote para la sede de ADC Merquemos Juntos. A ver, el lote para Merquemos Juntos, digamos, fue como un misterio, porque se negoció con el dueño sin tener un peso, pero nosotros sabíamos que necesitábamos este lote, no sabíamos cómo lo íbamos a pagar. Mirábamos y prestábamos la plata, pero resulta que en esa semana que hicimos el negocio, vino una comisión del PNPNU, y luego entonces se hizo la presentación del trabajo que tenemos en Merquemos, y también se les dijo la necesidad que teníamos del lote. Entonces, cuando terminó la reunión, el doctor Fernando Herrera se paró y me dijo que diera por hecho lo del lote, y me dio una tarjeta para que fuera donde Villana, al programa de desarrollo y paz, para que me diera qué teníamos que hacer para poder conseguir los recursos para el lote. Y ellos nos dieron los recursos para el lote, y por eso ya tenemos el lote para nuestra sede. Otro paso importante que hemos dado es lograr un convenio con oficina estatal de generación de empresas y empleo, que se compromete a financiar la capacitación en artes manuales a 360 personas, con el compromiso de que la capacitación llegue directamente a la comunidad. El convenio de generación de empresas y empleo se logró gracias a un proyecto que se pasó para lograr la capacitación de 360 mujeres en artes manuales, en la cual ahorita tenemos 465 mujeres capacitándose en las artes manuales como sastrería, ropa infantil, ropa deportiva, modistería, belleza, culinaria y repostería. Estos sueños se han hecho realidad luchando con amor, sentido de pertenencia, pasando por situaciones buenas, como la unión de todo nuestro empeño, para sacarlos adelante, ratos alegres, desparcimientos y celebraciones como el Día de la Mujer, el Día de las Madres, amor y amistad y Navidad. Hemos hecho excursiones a Ocaña y otras ciudades de Norte de Santander en el año del 97 y a varios pueblos y ciudades de Santander en el año del 99. Visitamos otros lugares como Guane, Páramo, Valle de San José, Pinchote, Curití, Pescaderito, San Jul y Socorro. Porque tenemos muy claro que todo no es trabajo, sino que debemos dedicar tiempo para la recreación e integración de la gran familia Merquemos Juntos. Es un largo camino que vamos recorriendo paso a paso, pensando siempre en mejorar las condiciones de vida para la comunidad del sector nororiental de esta ciudad. Aún tenemos muchos sueños por realizar que lograremos caminando unidos, porque en Merquemos Juntos, como ha sido siempre, a medida que avanzamos los sueños se nos convierten en realidad. ¡Gracias!